El sábado estaremos realizando una feria de comercio electrónico en la casa de la fiesta y los alrededores. El banco de crédito comercio estaremos allí asesorando, capacitando a nuestros clientes, realizando entrega de tarjetas matriciales a todos nuestros clientes que no lo poseen, registrándolos en las plataformas tanto en zona como transfer móvil y bueno, apoyando todo este proceso de bancarización y de comercio electrónico en la provincia. Estaremos allí dándole promoción a todo este proceso de bancarización con el objetivo de que la población se familiarice con todo este proceso y pueda ver que es un proceso gradual y muy ventajoso para todos. Se estarán también entregando matrices a los que solicitaron este servicio y también se estarán recogiendo las solicitudes de tarjetas magnéticas.